Julio Polanco comienza el día junto a sus animales. Se resiste a que esta tradición productiva del norte chico chile no desaparezca. Pero aquí en Montepatria, unos 430 kilómetros al norte de Santiago, la sequía ha hecho estragos. Hay mucha gente de acá ya que ya no tiene animales porque por la escasez de agua se le murieron todas, prácticamente todas. Y para volver a empezar, no creo que lo hagan luego porque no se ve cómo hacerlo. Las cabras no tienen que comer en los campos y cerros cada vez más secos. Sin agua, la producción de leche está en riesgo. La municipalidad me entrega mil litros a los ocho días. Pero yo tengo que comprar agua para los animales, 14 mil litros. Y duran 15 días, a veces un poco más, que eso solo para tener bien los animales, con agüita. Julio debió invertir en estos corrales para que sus cabras sobrevivan. Por el tema de sequía tuvo que ser así. Porque no hay pasto, se secó todo, no están las condiciones de tener animales en los campos como se hacía antiguamente. Con sus propias manos, ordeña a las cabras. Con esa leche, su esposa dará forma a los quesos también a pulso, procurando que en cada pieza esté el sabor característico. Pero hace más de siete años que no llueve en la zona y al igual que la producción caprina, hoy la agricultura agoniza. Don Juan Alfonso Araya no ve con buenos ojos el futuro. Nunca hemos tenido una sequía como esta. Esta es la mayor crisis que hay aquí en este palco y bajo, por aquí, toda esta zona. Así que por lo tanto, nosotros estamos bastante preocupados porque todo lo que tenemos lo vamos a perder. Al no haber agua de aquí, unos 15 días más, no vamos a alcanzar a cosechar porque lo vamos a perder. En la comuna de Montepatria está el embalse La Paloma. Es el más grande de Sudamérica destinado al riego. Es capaz de almacenar 700 millones de metros cúbicos, pero hoy tiene apenas un 23% de su capacidad. La falta de agua se nota. Hoy los campesinos deben cavar enormes pozos para extraerla con motobombas y así regar sus cultivos. La profundidad que tienen estos pozos es porque el embalse va muy abajo, entonces las napas subterráneas cada día van apocándose más. Si se da cuenta usted la altura que tiene el pozo, al nivel que está el embalse ya no hay agua, no hay napas subterráneas. Entonces estamos sufriendo una sequía pero enorme, enorme acá en la comuna de Montepatria. Llegó esa máquina cobrando 45 lucas a la hora. Y nosotros la hemos ocupado ahora, en este momento, la ocupamos 4 horas. Con esperanza de sacar agua y no salió. ¿Y qué va a pasar con sus cultivos? No sé, porque aquí vamos a tener que perder, no vamos, si no hay agua. El gobierno declaró emergencia agrícola en 8 de las 13 regiones de Chile e implementó el plan sequía, que dotó de 30 millones de dólares para enfrentar la crisis y acompañar a los más afectados. Porque este desafío es un desafío país. La agricultura transforma el agua en alimentos y tenemos que continuar el apoyo a cada uno de estos agricultores y agricultoras de las regiones para poder continuar en este desafío de la alimentación y de esta forma también apoyar el desarrollo sustentable de sus regiones. La empresa Aguas del Valle construyó pozos captadores en Salamanca e instaló 40 kilómetros de tuberías hacia la vecina comuna de Illapel, que en junio se quedó sin agua para consumo humano. Estas medidas ayudan a la población, pero no resuelven la carencia hídrica generada por el cambio climático.